Bien, Malvina Galeto, la rectora de la Escuela Técnica Mosconia aquí en María Grande, como siempre, ¿no? Participando de los festejos del aniversario, ¿cómo estás? Muy bien, todo muy bien. Obviamente, muy felices. Una oportunidad de encuentro entre docentes de la escuela, la cooperadora, para poder participar de otro aniversario más de María Grande. Así que bueno, aprovecho esta oportunidad para agradecer que nos hayan invitado, le agradecer a los docentes que están todos trabajando acá, como verán. Sí, sí. Así que bueno, un gusto. Nosotros esta vez nos tocó la empanada, digamos, río, y elegimos hacer empanadas. Así que bueno, parece que tiene... ¿Son de pescado? Sí, de pescado. Riquísimas las flores, riquísimas. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y ya están trabajando para la muestra, 25 de noviembre? Así es, los vamos a esperar para la muestra, es decir, ya los chicos ya se están organizando. Así que bueno, ya circulamos la invitación para todas las escuelas de María Grande, para la zona. Y bueno, para nosotros es un momento de mostrar lo que venimos haciendo a lo largo del año, las nuevas innovaciones que se han incorporado a la escuela técnica. Así que bueno, es una oportunidad de abrirnos a la comunidad. ¿Cómo está trabajando la escuela, teniendo en cuenta que está enclavada aquí, en esta ciudad, metal mecánica muy importante para los chicos que estudian en la técnica? Bueno, nosotros tenemos dos especialidades, que son maestro mayor de obra y técnico mecánico. Hace aproximadamente un mes tuvimos una mesa de trabajo intersectorial, donde invitamos a todos los industriales de acá de la zona. Vinieron de Asengan, vinieron de Esther de Viale, todos los industriales de acá de María Grande. Más que nada para ver qué es lo que la industria hoy demanda. También estuvo el municipio, estuvo DIMER. Y bueno, venimos trabajando en conjunto con el sector socioproductivo donde se van a insertar nuestros egresados a futuro. ¿Y esa orientación anda muy bien aquí? Sí, sí, sí. Según algunas cosas para ajustar, obviamente, como siempre, otras para sostener. Pero muy interesante estar siempre vinculados. Bueno, el viernes 25 estamos acá. Bueno, listo, los esperamos, los esperamos. Muchas gracias, Héctora. Gracias.